Música Bienvenidos a los vecinos de Maipú, Las Armas, Santo Domingo y a todos los que nos siguen desde Facebook, Twitter, Youtube e Internet. Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro diario con otras noticias del partido de Maipú. En la mañana del martes 21 de abril se llevó a cabo en la dirección del Hospital Municipal una reunión donde se hizo entrega de diferentes elementos donados para la institución. En la reunión estuvieron presentes autoridades municipales, directivos del Hospital Municipal, la cooperadora del hospital y miembros del Club Rotario de Maipú. Saludo al señor Intendente con un miembro del gabinete municipal, a los miembros de las operadoras y a los miembros de los rotarios de Maipú que hoy nos están acompañando y a quienes yo tengo que agradecer profundamente porque es cierto lo que acaba de decir David. Estamos trabajando en equipo desde hace mucho tiempo y esto está dando sustento realmente con la cooperadora. Nos mantenemos siempre en contacto, trabajando maculadamente y sé de los esfuerzos que la cooperadora están haciendo para realmente ir aportando a lo que es la salud del municipio de Maipú. Y en este sentido hoy quiero destacar que nos están entregando una heladera que es importante porque nos estaba haciendo también falta hoy en día que acabamos de recibir un remanente, digamos un stock de vacunas antigripales que ustedes saben ya este fin de semana comienza la campaña y por lo tanto las vacunas antigripales ya van a estar acá alojadas en esta heladera y estamos recibiendo a su vez algunas frazadas, algunos termos para la cocina y una aparatología que como dijo David es un aparato de tecnología avanzada. Estamos a la par, Maipú se va actualizando, se va modernizando. Hace poco también tuvimos la oportunidad que la cooperadora nos entregara también un contador hematológico que estamos trabajando con ello. Nos vamos modernizando y en esta oportunidad tenemos un aparato que es un analizador de enzimas cardíacas que aunque se ve chiquito pero sin embargo creo que va a salvar vidas en el sentido de que con una muestra de sangre va a permitir que en una tarjetita lea ese aparatito a través de una prueba láser, un rayo láser pueda leer enzimas cardíacas que para el médico que está atendiendo un paciente con sospecha de un infarto de miocardio por ejemplo lo pueda confirmar a través de ese aparatito. Lee tres enzimas cardíacas que son importantes para poder confirmar si un paciente con un dolor percordial por ejemplo tiene o no o está caminando hacia un infarto. En pocos minutos nosotros vamos a tener la confirmación de que el paciente puede estar haciendo isquemia cardíaca y por lo tanto nos ayuda a que el plantel médico pueda hacer un plan terapéutico de emergencia y de esta manera como les digo podamos tener la posibilidad de poder salvar una vida un ciudadano Maipú. Por eso creo que esto es un aparato de tecnología avanzada que realmente va poniendo al municipio de Maipú en la innovación en la incorporación de tecnología a la par de otros hospitales que se van modernizando. Por eso que no tenemos nada que envidiar a otros municipios yo creo que por el contrario en este sentido del objetivo del municipio de Maipú lo que es a la salud de que queremos aportar algo que vaya en beneficio de nuestros ciudadanos del partido yo creo que lo estamos haciendo. Vamos en camino a eso. Por eso que yo agradezco profundamente el esfuerzo de los miembros de la cooperadora por el trabajo que hacen. Felicito a la gente del Rotary porque realmente presentaron un proyecto espléndido y nos acaban de confirmar que desde los 19 fueron elegidos entre los cuatro estuvo Maipú. Realmente una satisfacción que el proyecto nuestro presentado haya sido realmente aprobado y que por lo tanto tengamos el aparato, el triage cardíaco y por lo tanto yo creo que si seguimos trabajando así yo creo que vamos a encontrar y vamos a lograr mayores cosas todavía. Así que el objetivo del municipio en lo que se refiere a la salud nosotros lo vamos logrando paso a paso. Y el sentido es que vayamos apoyando a la gente que realmente lo necesita. Hay mucha demanda en lo que se refiere a salud y esa demanda nosotros la vamos de a poco con la aprobación del Ejecutivo Municipal la vamos logrando. Vamos haciendo frente a las demandas y creo que una muestra de esto es la incorporación última de profesionales, de prestación de servicios y yo creo que la gente está contenta por eso. Vamos logrando paso a paso lo que se va queriendo. Así que agradecidos a la cooperadora, a la asociación cooperadora, a sus miembros, agradecidos a Rotary también a través de todos sus miembros por el trabajo que han hecho y por el aporte que acaban de hacer a la salud del municipio de Maipú. Agradecer también esa predisposición y esas manos abiertas que tiene el señor Intendente para seguir apoyándonos a nosotros en la dirección del hospital y a la Secretaría de Salud también. Así que vamos a ese camino y muchas gracias. Gracias a todos por su concurrencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hormigonado Maipú Hormigonado Maipú Una obra para todos hecha por nuestra gente El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castorso Cigana Anónima radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas Municipio de Maipú Gestión Aníbal Rapalini No parque 그림 Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Rajé José Luis. Hoy, en este tipo de charlas que estamos dando, vamos a hablar de la menopausia y el climaterio. La menopausia como el climaterio es un estado evolutivo natural de toda mujer del mundo. La menopausia como el climaterio se vive como lo quiera vivir cada mujer. Hoy en día es una de las procesos naturales y fisiológicos que tienen cura, que tienen solución. Y la solución es, haciendo la consulta al médico para que te hagan los estudios necesarios. Papá Nicolau, colposcopía, psicografía transvaginal y tenerique. Y no te olvides que los huesos también padecen. Por eso es muy importante a esos tres estudios que hice referencia anteriormente, hacer una desistometría ósea para evitar y prevenir la osteoporosis. Por lo tanto, ante una menopausia, los afocos se solucionan con una medicación oral, al igual que la posible osteoporosis u o osteopenia. Lo sí es importante en tu consulta al ginecólogo, para que te estudie y detecte cuál es tu problemática. Gracias por acompañarnos. Si tenés alguna consulta, no olvides de enviarla al médico. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El Club Rotario de Maipú y la Cooperativa del Hospital realizaron importantes donaciones. Entre las donaciones se encontraron 10 apaños para confeccionar frazadas, 2 termos eléctricos, una heladera brindada por la Cooperativa del Hospital, sumado a la donación hecha por el Club Rotario de un triaje cardíaco. El Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, se hizo presente y nos dijo lo siguiente. Sí, bueno, estuvimos reunidos con la cooperadora, con el Rotary, y bueno, ellos explicaron que realmente, bueno, el trabajo se juntaron con los directores y la Secretaria de Salud, y bueno, pidieron y buscaron la necesidad que tenía el hospital para cubrir con una mejor atención, y bueno, y algunas cosas que son para el funcionamiento diario del hospital. Lo que quería aclararle era agradecer a la comunidad que realmente hace los aportes para que la cooperadora pueda traer estos equipamientos, y agradecer al Rotary que realmente hace posible que este equipamiento pueda llegar por el proyecto que presentaron en la sección 49-20 y al Rotary de Maipú. Y bueno, como decía en otro medio, también agradecer a la comunidad, al equipo del hospital que realmente hace posible, que realmente el 24 horas funciona y que realmente dan servicios que, como yo decía, hacía mucho tiempo que Maipú no tenía tanta diversidad de especialidades y tantos médicos, y que creo que hoy, para mí como intendente y el equipo, tanto a la Secretaria de Salud como a los directores, es un orgullo que Maipú, ojo, que trabajan mucho para lograr esto, que no es fácil lograr cubrir las guardias, pero bueno, este es el trabajo arduo que llevan desde hace dos años los directores, y bueno, Mariana hace ya un tiempito más. Pero bueno, lo fundamental es que los objetivos son claros, le dan un mejor servicio, y como digo, estos son elementos que lo que hacen es que son preventivos y que le dan un mejor servicio tanto a Maipú, a la comunidad de Maipú, a Sarma, a Santo Domingo, y bueno, y la Barden y Guido, que son vecinos que nos visitan con frecuencia. Bueno, me da mucho orgullo que realmente podamos trabajar, que lo sigamos haciendo, nosotros siempre hemos tenido la puerta abierta, hemos trabajado malcomunadamente con la cooperadora, siempre buscando a ver las diferentes problemáticas o soluciones que tenemos que buscar para el hospital, y bueno, esto es lo que se viene haciendo, ahora se trabajó con Rotary, y siempre estamos con la... nosotros siempre estuvimos con las puertas abiertas a buscar soluciones. Hoy se presentan, buscamos soluciones, y bienvenido, y cualquier institución o cualquier nivel provincial o nacional que quieran traer cualquier cosa tanto al hospital como a otra entidad, nosotros siempre estuvimos abiertos. Pero bueno, llega en este momento, bienvenido sea, y si quieren seguir trabajando, como dijo Manuel Arevalo y Carlos Pelay, vamos a estar abiertos, porque siempre apuntamos al apoyo de la cooperadora, al Rotary que se suma, y bueno, el municipio siempre apoyando y acompañando toda mejora que venga para el hospital. Y agradecerle a todos los presentes que estuvieron, y vuelvo a repetir, el hospital funciona por el equipo que tiene, y realmente desde los administrativos, desde la cocina, desde la lavandería, no sé, los choferes, siempre me voy a olvidar de alguien, porque hay mucha gente trabajando para darle mejor servicio a la comunidad. Y lo fundamental de todo es que hay un equipo trabajando para que esto se logre y que busquemos soluciones día a día. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.